Pues gente Empezamos la historia Eh, no lo se No, no, no lo he visto, no lo he visto Yo lo que no me acuerdo Yo creo que empecé No la empecé No tire por la historia Y si no, pues la empezamos de nuevo en plan ¡Ah, susto! Y ya está Vale, en efecto En 1899 La era de los forajidos y los pistoleros Estaba llegando a su fin Estados Unidos se estaba convirtiendo En una tierra de leyes Incluso el salvaje oeste Estaba a punto de desaparecer Todavía quedaban algunas bandas Que eran perseguidas y aniquiladas Rockstar Games presenta Red Dead Redemption 2 Rosca Games presenta Los Simpsons Si se escucha muy alto O cualquier cosa así, avisar, ¿vale? Abigal dice que está matando, Dutch Tenemos que parar en algún lugar Ok, Arthur está buscando Y ya está listo Yo le enviado a la frente Si no nos paramos A continuación, todos estarán morridos Si no nos paramos Si no nos paramos Si es en mayo Si es en mayo Solo espero que la ley se quedó tan perdido como nosotros. Ahí. Arthur. ¿Tienes ganar? Tengo un lugar donde podamos obtener un saludo. Dejad David resta mientras... Ya sabes. Una ciudad vieja minera. Abandoned. No es tan lejos. Vamos. Vamos. Vale, entonces a los efectos me habéis dicho. Capítulo 1. Colter. Yo como me digáis. Sois vosotros los que lo escucháis. Pau, que tú tienes cascos buenos. ¿Qué opinas? ¡Vamos! Miss Gaskell. Get that fire lip, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was... Nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here. And you were gonna get yourself worn. Now, I sent... John and Mike scouting out ahead. Arthur and I... We're gonna ride out. See if we can find one of them. Miss. Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had... Well, a bad couple of days. I loved... Davy... Jenny... Sean, Mac... They might be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could... Throw myself... In the ground... In their stead... I'd do it. Gladly. But... We're gonna ride out. And we're gonna find... Some food. Everybody... We're safe. Now. There ain't... Nobody... Following us... Through a storm like this one. And by the time they get here... Well, we're gonna be... We're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson. Mr. Grimshaw. I need you to turn this place... Into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you... All of you... Get yourselves... Warm. Stay... Strong. Stay... With... Me. We ain't done... Yet. Come on. Come on. Come on. We've got some work to do. We ain't run into them yet. So... They both must have headed down the hill. Sure. Hey. I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Hey. You need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Bye. We need you strong. Okay. All right. Let's head out. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. Hey, you. This goddamn weather. This city, I will find out more like this now. Oh, it has to blow over soon. Oh, it has to blow over soon. ¿Y eso? ¿Y eso? Un par de días más, estaríamos en el otro lado. Tienes que ayudarme a elegir los otros. Eres el único que puedo confiar en que quedara fuerte ahora mismo. Tenemos fuego y salvación. Es el comienzo. ¿Entonces, crees que era una caja en Blackwater? ¿Tienes tantos hombres? Ellos sabían que estuvimos llegando. Pero hay dinero en ese bar, bien. Muchos de nosotros. Lo sacamos con todo nuestro dinero en la ciudad, justo antes de irnos. Espera, ¿es alguien que viene hacia nosotros? ¿Tienes aquí? ¿Quién está ahí? Micah. Señoras y señores. ¿Tienes algo? Creo que sí. Tienes un pequeño hogar en ese camino. Bien. ¿Quién está en casa? Claro. El lugar está en la luz. El sonido y el ruido. Sonó como una partida. Vamos a ver. Seguimos. ¿Cómo está Davey? No lo haces. No lo haces. No lo haces, ni lo haces. No lo haces. Es muy malo. Davey fue un gran luchador. Ambos de ellos, Calender Boys, es... O... ...es... ...yup. Y Mac, Sean... ...no sabemos... ...quite a... ...business. ...dee... ...dee... ...y la verdad que estás bien, Micah. Siempre. Sina a él si él ve John. Hey, ¿vos ve John, Micah? No ve nada de nada, cuando este desgema entró. No le haces. No le haces. Las cosas siempre se ven bien para ese chino. Espero que Mac y Sean están ahí en algún lugar, también. ¡Hey, Arthur! Déjame tomar la rueda. ¡Muy bien! ¿Estás corriendo a alguien más? Yo, yo creo que somos los únicos que estemos locos para estar fuera en esto, Morgan. Sí, bueno, no hablas conmigo si estoy locos. Oh, ¿no? ¿Estás bien? Estaba preocupado, Micah. Mira, todo va a funcionar, Morgan. Nos perdimos algunos chicos, pero eso es como se pasa a veces. Estoy feliz de que te sientes tan bien. ¿Dónde están todos los demás? El millón y el camp. Volviendo a la cruz. No hay mucho. El salvaje. Así que esta casa, ¿te hablas con las personas allí? No, como nos dijimos. Mira, pero no hablas con nadie. Solo seguimos las ordenes. ¿Sabes? Bien. ¿Cuánto más? No lejos. ¿Qué significa eso? No lejos. Gracias. No, yo es que me lo gocé como un niño, tío. No, yo es que me lo gocé como un niño, tío. Bueno, ahora, señorita. Es solo por encima. Seguire y saca esos ladrones, chicos. Lo mejor es que los dos estén bajos en esto. Ok. Vamos a bajar. ¿Qué pasa con los tres? ¿Qué pasa con los tres? A ver. Cuando yo diga dos, manda un dos. Prepare el dos. O sea, todavía no he dicho... Dos, ¿vale? Dos. Vamos. Vais a la par. No, vamos a espucar los niños de las malas. ¿Quién está teniendo divertido ahí? Si, aliento. Tiene que estar divertido ahí. Tiene que estar divertido ahí. ¿Cuál es? Es una persona muy malvada de degenerantes. Arthur, en ese bosque a la izquierda. Micah, salgo por detrás de ese wagon en frente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Pues aquí, pasándome RT-REM2. Hola. ¡Claro, Bill! ¡Excusemigo! Hola. Oh, bueno. Hola, amigo. ¿Qué quieres? Estoy muy desgraciado por te disturbiar. ¿Y tú? Uh, mis amigos y yo, bueno, nos hicimos un poco de problemas en el camino, perdido en la tormenta. Ah, señorita. No podemos ayudarte, señor. Tengo gente que está en la caja. Arthur, Arthur, tenemos un problema. Hay un corte aquí. Arthur, hay un cuerpo en el wagon. Ok, no te preocupes. Ahora, amigo, yo no estoy pidiendo mucho. Por favor. Estoy... Un poco de desgraciado. Hey, no me creí. Ven aquí, amigo. Ven aquí. Estoy preparado para ti. Olé. Uno de las latas. ¡Tras dos chicanos, ustedes esténBoxos ahora! ¡No mir fixed Glassů! ¡Vamos! ¡Arthur! ¡Eh! Mejor muerto. ¡Hombre! ¡He muerto! ¡Pues no para mí he muerto! ¡Vamos! O'Driscoll, no me creyente. Es una ránsa, ¿verdad? Quizás también están aquí. Es una gran prensa con Colm O'Driscoll. La claramente más grande que la una con vosotros. Una con Colm muerto es el único que yo y el bebé Sam nos acordaron. ¡Oh! Parece que el pobre hombre también estaba casado. A algún punto. Si no podemos comer o beber, lo ponemos. Ah... ¿Puedo? Vamos aquí. Vale. El lugar está seco y caliente. Podríamos mover a las mujeres y Jack por aquí. Quizás. Vamos a ver cómo están cuando llegamos. Quiero volver. No realmente quiero que nos rompamos. Un gran gran polvo de sangre aquí. Lo vi. Probablemente el pobre hombre que vivía aquí. Micah encontré un cuerpo muerto en el coche fuera. Pero por eso no se ha dicho. Otra vez. Hay que robarnos esta hermana, con el coche. Estas seguidas. Deja a heart. Rápido, eh, da un gusto Vale, pillamos esto Y esto Y esto Ah, joyas Vale Y creo que ya está, así que Vámonos Te regateo 20 céntimos Por las joyas Totalmente Vale Hay, hay, hay ¿Vale? ¿Como Driscoll? Con los otros. En un gran campo de minería en el norte de aquí. cerca del río. ¿Qué están haciendo estos tajos? ¿Por qué están aquí? Estamos tratando de robar algún tren. Se va a derrotar las aguas. No sé más que eso, lo juro. Bueno, diría que parece que tienes esto, Arthur. Haz lo que quieres con él. No me importa. Pero traje ese hueso cuando estás terminado. No sé nada más. Por favor. No sé nada más. Te doy fuerza. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Vemos a sair de lá e rápido. Vámonos. Vámonos, vámonos? Vámonos. 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 Vámonos agora. Seguimos ahora. No puedes ir aquí. Vieras con nosotros. Claro. Sí. Está bien. Nosotros somos malos. Nosotros no somos. Está bien. Seguimos. Seguimos a ti seguros hasta que descubras lo que quieres hacer. ¿Qué es tu nombre, señora? Más. Más. Adler. Adler. Sadie Adler. Más. Él... Él... Él era mi marido. Él era mi marido. ¡Alguien viene! Parece que es Dutch. ¡Hey, todos! ¡Dutch es de vuelta! ¿Cómo empezaste? Más. 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 Mrs. Adler, va a estar bien. Estás segura ahora. Ellos se convirtieron a una esposa. Los animales. Necesito un descanso. No he dormido en tres días. Estás aquí. O'Shea te va a mostrar el camino. Mr. Morgan, nos ponemos en una habitación aquí. Gracias, Mrs. Grimshaw. Mr. Bell, estás con los chicos ahí. ¿Qué? ¿Cómo cómo Arthur obtiene una habitación y tengo una habitación con Bill Williamson y un montón de darkies? Get yourself to bed. He ain't been seen in days. The weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hola, Arthur. Abigail. Arthur, ¿cómo estás? Just fine, Abigail. ¿Y tú? I need you to... I'm sorry, I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... Two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. At least go take a look. Javier. Javier. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? She's... We're all... Yeah, we're pretty worried about him. I know... The situation were reversed and... You look for me. Sí, 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 sí. Si tú te pierdes, te buscas. En todos los ámbitos de perderse. No te preocupes. Alipau. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of Old Driscoll's, boys. Will? Well... Seems somebody left. Recently. And... That way. Sure, well, come on then. Here's some tracks leading to the river. Yeah! Whoa. A few hours ago. Most. Let's cross. See, they continue up that way. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but... Could be anyone. Let's just see where they lead. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money. It seemed fine. Then suddenly they were everywhere. County hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Watch out for this crevice. Dutch killed a girl in a... bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, bro. Gracias por ver el video.